La entrevista Y estoy muy contenta porque una vez más está una amiga, antes que nada y colaboradora ya de este programa, Linda Markovich, quien es tanatóloga y un ser humano extraordinario y precioso. ¿Cómo estás, Linda? Bonita. Bien, ¿cómo estás tú, Claudia? Bueno, Linda es tanatóloga, hemos platicado en otras ocasiones acerca de la tanatología, para qué sirve, cómo se aplica y tal, pero me quiero atrever a darles rápidamente, pues, digamos, el significado para partir de algo, ¿no? La tanatología es una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte en los seres humanos y en otros animales. El término deriva del lenguaje griego en la mitología griega tanatos, que es muerte, logos, que es tratado. ¿Estamos bien? Muy bien. A ver, platícanos un poquito tú como tanatóloga, ¿por qué te dedicas a ser tanatóloga, Linda? Bueno, antes que nada quiero hacer una cita, que me encanta porque va muy relacionado con el tema, que es, ¿sólo sanamos de una herida cuando la padecemos profundamente? O sea, es algo que todo mundo se tiene que grabar porque si no procesamos un duelo, si no nos adentramos en nuestro ser interior y vemos qué es lo que queremos, en dónde estamos atorados, no podemos seguir adelante. O sea, no te lo puedes brincar. No te lo puedes brincar. No podemos aplazar duelos porque los duelos se nos los cobran. Es lo que te voy a decir porque cuando leía tu información, ahí decía que, por ejemplo, cuando tú tuviste una pérdida y no la trataste, si tú no la tratas, o sea, ahí va a estar presente. De alguna manera hay que tratarla. ¿Es lo que me dices? Eso te digo. Bueno, yo me dedico a la tanatología precisamente porque tuve dos pérdidas importantes que fueron mis dos hermanos. Uno por muerte súbita, un accidente en Berkeley, California, y otro de cáncer, también muy joven. Y yo me di cuenta que hasta la fecha me ha costado mucho trabajo procesar el duelo porque queda lo que se llama tanatológicamente el duelo del sobreviviente o la culpa del sobreviviente. Porque ellos se fueron y yo me quedé. Y esto lo he procesado a través de mi terapia personal, con mis pacientes, y aún así queda un estigma, queda una sombra en donde uno nunca termina de procesar un duelo. Por eso estoy totalmente convencida de que todos nosotros requerimos de externar nuestras emociones, necesitamos compartirlas, necesitamos sentirnos que no estamos solos. Por eso a través de mi ejercicio como tanatóloga me doy cuenta que tanto en mi terapia individual con mis pacientes y de familia, se ve como el paciente y la familia les es muy importante poder reconciliarse con su duelo, poder externar, hablarlo. Y ese es el motivo por el que estoy creando los grupos de ayuda mutua aquí en México. Y primero Dios, que se extiendan a toda la república porque es totalmente necesario. Leía yo por ahí, es un poquito al principio, digamos, de los grupos de alcohólicos anónimos, de los grupos de adictos, de gente que está junta, digamos, externando. Externando sus emociones, compartiéndolos. Nos vemos como en un espejo. Somos el reflejo del otro y eso nos da mucha esperanza y mucha fe de poder salir adelante. Y de no sentirte único, ¿no? Exacto, exacto. En alguna ocasión que me entrevistaron, hablé de que estuve un tiempo trabajando en el hospital 20 de noviembre con niños con cáncer y ahí hacían, se creaban los grupos de ayuda mutua y cómo salían, pues con mucho más aceptación de la situación que estaban viviendo sus hijos, ¿no? Tanto los pacientes, porque había diferentes grupos, uno para pacientes y otro para los padres. Y era algo verdaderamente conmovedor como el sentirse, como tú lo mencionas, acompañado y que no estamos solos en el mismo, en una misma situación, puede llevarnos a una aceptación y a entender que la enfermedad, la muerte, las situaciones de tristeza son parte de la vida. Como lo dice una psicóloga, Isa Fonegra de Jaramillo, a nuestros hijos, a los niños, desde que son pequeños, tenemos que transmitirles que el dolor, la enfermedad y la muerte son parte de la vida. No nos podemos esconder como avestruz. Eres partidaria de decirle a los niños la verdad, pero me imagino que a su modo, ¿no? En su edad o cómo. ¿Qué pasa cuando un niño familiar se pierde y hay una criatura chiquita? ¿Qué hay que decirle? ¿El típico se fue al cielo? ¿A dónde? ¿El típico sí se murió? ¿Explicarle qué hay que hacer? Sí, como tú mencionas, siempre hay que empatizar con la edad del niño y sobre todo con el temperamento y la personalidad de cada uno de ellos, porque puede ser niño y puede ser un niño muy maduro, o un niño que no es temeroso, que tenga mucha seguridad en sí mismo, otros que desde chicos están con algún tipo de deficiencia o de depresión. Entonces, hay que tratar a todos los seres humanos de una forma individual, dependiendo de muchos factores. Pero lo que me mencionas, no se le dice que se fue al cielo, se le da una seguridad de que el padre o la madre o el hermanito que falleció va a estar siempre con él, que está en un espacio donde no podemos entender si le podemos decir que está con el ser superior o con Dios, como cada quien tenga esa creencia. Pero lo más importante, como lo mencioné anteriormente, es que a los niños se les tiene que enfrentar con la verdad. Es lo que está pasando actualmente, ahorita no nos miramos a los ojos. Y precisamente por eso es tan importante que vayamos construyendo grupos de este tipo para que podamos hermanarnos. Entonces, una gente, perdón, regresando un poquito, en alguna ocasión yo recuerdo haberte preguntado a ti que era más fuerte, si una muerte súbita, es decir, de repente algo no esperado o un enfermo que traemos, porque además nadie se va a escapar. De repente uno conoce gente que está alrededor de uno y dice, bueno, es que se tiene todo, ese no le ha tocado nada, ese no ha sufrido, a él no se le ha muerto nadie. Y al final nadie se va a escapar, Linda. Eso es una realidad, ¿no? Sí, recientemente, tomando en cuenta lo que estás diciendo, dos compañeros míos de escuela, de hace muchos años, los dos murieron de muerte súbita, uno por un infarto y el otro ya no despertó. Y a mí me han preguntado, bueno, ¿tú qué preferirías? Y yo, sinceramente, yo sí prefiero una enfermedad, digo, no muy agónica, pero sí que pueda yo irme despidiendo. Ay, qué valiente eres, oye, no, yo creo que aquí quién sabe quién, cuántos quieran esa. Digo, eso no la vamos a escoger, tristemente. No, no la vamos a escoger, bueno, o ya de vejez, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te da tiempo de ir acomodando? ¿Por qué te da tiempo de ir resolviendo? Porque me da tiempo de despedirme, porque me da tiempo de cerrar asuntos pendientes, porque me da tiempo de disfrutar de lo que me queda de disfrutar. ¿Pero eso es bueno para quién? Ahora sí que la pregunto. ¿Para el que tiene tiempo de despedirse o para el que se queda? Porque también para el que se queda puede ser tortuoso. Te lo pregunto, totalmente ignorante al respecto. A ver. Bueno, el que se queda, pues de alguna manera es lo que llamamos duelo anticipatorio, cuando vamos acompañando al enfermo terminal, a un enfermo con alguna enfermedad crónica a lo largo de su proceso. Y le da tiempo al paciente de poder arreglar muchas cosas, su herencia, dónde quiere morir, cómo quiere morir, si le quieren hacer una fiesta antes de despedirse. Y para mí eso es muy valioso. Vas a dar cursos, ¿no? Cuéntanos un poco. Los cursos yo creo que ya están siendo un éxito, porque ya hay algunas personas que se han inscrito. Los quiero extender a toda la República. Y son grupos que sí son similares a los grupos de ayuda mutua, de autoayuda, pero hay situaciones sui generis, por ejemplo, va a haber música clásica para que la persona se vaya adentrando en su propio ser y pueda estar tranquilo. Se van a tratar temas de reflexión, porque a mí la importancia de visitar un enfermo terminal. Hay que incluir al niño y al anciano en cuestiones de duelo, que van a ser cortos, porque en realidad el grupo es el que va a llevar esta dinámica. Nosotros, estoy con otras dos tanatólogas y su servidora, vamos a guiar al grupo realmente, porque los que trabajan van a ser ellos, ¿no? Estamos pasando aquí a lo largo de la entrevista tus datos, linda, para que se puedan inscribir. Todavía no tenemos la fecha exacta de cuándo va a ser esto, ¿verdad? Va a ser en junio. Junio. Te invitamos antes para que otra vez vengas a platicarnos, ¿no? Ok, con mucho gusto. Oye, y tengo una pregunta que es fuerte, pero yo siempre he tenido la duda y a lo mejor nunca me he atrevido a preguntártela. ¿Quién lidia mejor con una enfermedad terminal o con el hecho de la muerte, un niño o un adulto? Porque cuando yo veo a un niño digo, es que esos son los que menos se merecen irse de la tierra. Pero al final son de esas cosas inexplicables que nadie tiene una explicación. ¿Por qué se muere un bebé? ¿Por qué se muere un niño de dos años? ¿Por qué se queda una mujer de 80? En fin, ¿por qué, por qué, por qué? Pues nos vamos a quedar con los por qué externalmente hablando. Pero, como tú que has tratado a los dos, ¿quién lidia mejor con la muerte? ¿Un niño que no tiene una mayor conciencia o sí la tiene o no le da miedo o cuál es el factor? Bueno, depende de la edad del niño, pero un niño hasta los 7, 8 años, su concepto de muerte es reversible. Él cree que no se va a morir, o sea, que va a volver. Que de hecho, pues es una realidad. También, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Y los niños son transparentes, tienen un alma como alma de viejos, lo que se llama. Entonces, no tienen un concepto claro de lo que es la muerte en sí. Y lo único que ellos no quieren es verdaderamente sufrir. Pero incluso sus momentos de sufrimiento, cuando tienen que tener alguna transfusión, o cuando se les tiene que hacer alguna maniobra médica, en el momento que termina la maniobra, cambia totalmente su actitud y ya están súper contentos. No hay como ese cuestionarse por qué me voy a morir. Se asustan menos, podríamos decir. Se asustan menos. Y están en el aquí y en el ahora. Yo creo que ese es uno de los… Otra gran enseñanza de los niños. Maravillosa. Que hay que estar en el aquí y en el ahora. Exacto. Justamente. Aquí y ahorita, eso nos acabó el tiempo. Pero yo te prometo, por favor, Linda, el tema me parece tan enriquecedor. Además, yo los invito. Esta entrevista la pueden ver nuevamente en la página web. Y mándenos ahí las preguntas. Ya hicimos una sección específica para que ustedes pregunten temas y todo lo relacionado a estos que les estamos exponiendo. Sí, dime, dime, por favor. Una cita que me encanta, que va también muy en relación a lo que estoy hablando, que se llama Morir sin miedo. A ver. Que es de un autor. Dice, lo aterrador no está en la muerte. Lo terrible es no morir. Es el hecho de dejar de vivir cuando se llevan tantos deseos incumplidos, tantos temores no superados, tanta frustración. El corazón grita desde dentro, no he hecho lo que tenía que hacer, no he recibido lo que tenía que recibir y no he dado lo que tenía que dar. Guau, ¿y de quién es? Es anónimo. Pues esa vamos a subir a la página si te parece bien, porque además hay que leerla varias veces, está bastante profunda, ¿verdad? Se llama Morir sin miedo, es simbólico, o sea, morir en cualquier momento. Oye, linda Markovic, tú no te vas a morir nunca porque tú eres lo máximo. Yo le adoro a esta mujer, déjenle un beso público, ya sabes lo que te quiero y te respeto. Claudia Arellano, contigo. ¿Estás ya? Es un pouredo, sin poder. ¿Vale? ¿Estás ya? ¿Estás ya? Gracias.